Kosami, líderes en soluciones financieras. Iniciamos esta semana donde ya es la semana de competición, donde sabemos de que ya se juega uno de los tres puntos cada partido, cada fin de semana, donde nadie quiere regalar nada, entonces vamos con la mentalidad de hacernos fuertes de local. ¿Qué tal los partidos de preparación? No, muy bueno, sabemos de que en este caso se ha ido buscando el desenvolvimiento del grupo, todos han estado a un buen nivel y bueno, al final son decisiones técnicas de quien inicia el día sábado y a los que no, pues toca apoyar desde afuera, pero bueno, lo más importante acá no fueron tanto los resultados, sino que fue el desenvolvimiento del grupo y la verdad que se hizo una buena pretemporada donde también se sacan buenas conclusiones. ¿Cómo se han compaginado ustedes los que ya estaban con los compañeros que vinieron nuevos? No, bien, bien, sabemos de que los que han venido ya sea por primera vez o los que han regresado nuevamente acá a Quetzaltenango se han incorporado de buena manera y el grupo que estuvo anteriormente los ha recibido también de buena manera y eso hace que sea el grupo más fuerte. La presentación es el próximo sábado acá frente a Municipal y de cara a esta semana el trabajo inicia hoy, pues ya como miras a ese primer partido. Sí, donde queremos sacar un buen resultado, donde queremos ganar, queremos mandar un mensaje que acá nos queremos hacer fuerte, sabemos de que no va a ser fácil durante todo el torneo, pero para eso se entrenó al máximo durante esta pretemporada, sabiendo que van a haber partidos bastante exigidos acá de local y de visita y es por eso que llevamos con actitud. No queremos sorprendernos como nos pasó el torneo anterior de que ya en las últimas instancias por ahí levantó el equipo. Ahora creo que estamos con una mejor actitud donde queremos arrancar bien y terminar bien porque creo que eso va a ser fundamental para nuestros objetivos y metas que tenemos trazados. Sí, los triunfos en casa son vitales para poder tener más posibilidades de clasificar. Sí, como lo decía anteriormente, lo más importante es acá, hacernos fuerte, donde no podemos regalar puntos de local independientemente de quién venga acá. Sabemos de que, como lo dije, van a venir equipos que se van a venir a encerrar, pero de eso se trata los entrenamientos, donde tenemos que romper las líneas del equipo que venga. Sabemos de que en este caso el próximo que tenemos que es con municipal son equipos que te dejan jugar y eso también al grupo se le facilita porque tenemos buenos jugadores que tienen buena posición de balón y tienen la velocidad para poder hacer un juego donde podemos crear muchas opciones de gol. Ya estamos listos. Fueron cuatro o cinco semanas muy intensas. El jugador se adaptó muy bien a lo que se quería, tanto en la parte física como en la parte táctica. Por eso los partidos de preparación que tuvimos, creo que nos deja buen sabor de boca. Tanto a nosotros como parte del plantel, como a la mayoría de aficionados, creo que deja un buen sabor y queda esa espinita para que el día sábado podamos ver el estadio como hemos estado acostumbrados en otros torneos, a que esté lleno, ¿verdad? Repito, un buen sabor de boca de todo lo que vivimos en estas semanas previas al inicio del torneo. Ya hoy empezamos, hoy fue tal vez el primer día de la semana, pero el día más fuerte, ¿verdad? Hoy estamos a cinco días de que arranque el torneo, de que empiece el primer partido. Vamos a estar trabajando, hoy fue el día más fuerte. En la tarde empezamos a descargar con trabajo táctico y ya el resto de la semana nos enfocaremos en lo mío, a trabajar un poquito la velocidad, la reacción, para que el jugador esté listo totalmente para el día sábado. Feliciamente, esto y vamos a platicar con respecto al trabajo de hoy. ¿Se mira, digamos, parte del trabajo que se veía en Champerico? Sí, sí, obviamente la superficie es distinta, el jugador ya lo siente más suelto, no habían cargas previas al trabajo de hoy, fueron menos repeticiones, entonces yo creo que el jugador se va a sentir mucho mejor con este tipo de trabajo, que ya es fuerte, pero es corto, entonces hoy en la tarde ya van a estar recuperados, ¿verdad? No hicimos nada de pesas, fue un par de saltos, un par de arranques, un poco de velocidad y terminamos con el espacio reducido, 5 contra 4, para que el jugador también se vaya acostumbrando, tanto a la parte física como a seguir con el contacto en la pelota, ¿verdad? ¿Qué viene de trabajo para esta semana para el equipo de Shella, Profe, Previa Municipal? Bueno, seguimos, vamos a seguir insistiendo con lo táctico, creo que hay pequeños detalles que ir corrigiendo, siempre se va a tener que corregir, siempre vamos a querer dar más de lo que dimos en el último partido y yo repito, en lo mío vamos a enfocarnos en la velocidad y en la reacción. ¿Se hizo fútbol más allá de los resultados? Creo que el haber jugado esto ayuda mucho al equipo. No, por supuesto, por supuesto, porque uno se va dando cuenta de los errores que pueden haber, gracias a Dios fueron pocos, esos errores se van a ir poco a poco solventando, ya una vez eso, creo que el equipo cada vez va a estar más fino. Con respecto a lo físico, pues también tuvimos partidos con cierta fatiga, en donde el jugador aún así se desenvolvía bien, y esa era la intención de que estuvieran con fatiga y que se manejaran con el balón, ahora que la fatiga ya desapareció, yo creo que el jugador se va a ver mejor. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil, llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!